Estudié ingeniería comercial en la Universidad Diego Portales, en la Facultad de Economía y Negocios. Decidí quedarme finalmente porque en cuanto a calidad de vida y en cuanto a el diario de estar en Chile, es mucho más cómodo, es más agradable, es más seguro, que es una de las cosas que más se puede valorar de un lugar. Es un país que, como decías, se está abriendo cada vez más al mundo, se notan los cambios, la gente es muy amable, la gente realmente enriquece la experiencia de estar acá. Y el factor de comodidad que hay en la vida en Chile es muy importante y muy agradable.